Hace un rato nada más, el tema de los investigadores y los científicos sigue sobre la mesa. El miércoles 17 de marzo se hizo una asamblea virtual nacional de investigadores. ¿Por qué? Bueno, lo que querían era analizar el recorte anunciado por el gobierno en los fondos destinados a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, la ANI, como todos las conocen. Los científicos que convocaron a esta asamblea lo que entienden es que hay falta de espacios institucionales en la generación de las políticas de la ciencia y tecnología nacionales para las personas que hacen investigación. Y quieren avanzar un poco en saber por qué es que se dan estos recortes justo en este momento, además. El momento en el que la ciencia se ha puesto sobre la mesa como algo tan importante y vital para la investigación en nuestro país. Para hablar un poco, para saber cómo fue esa asamblea, qué conclusiones llegaron y si van a tomar alguna medida de aquí en adelante, vamos a hablar con Gonzalo Tancredi, que es profesor de Astronomía en la Facultad de Ciencias y también promotor justamente de la Asamblea Nacional de Investigadores. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Muy bien. Gonzalo, bueno, contanos un poco para empezar qué balance haces, qué salió de esta asamblea virtual de investigadores. Bueno, la asamblea colmó por demás nuestras expectativas. Fue un proceso tremendamente rápido. En cuestión de una semana, desde que lanzamos la convocatoria, teníamos más de 1.500 registrados para participar de la asamblea. Y en los hechos, digo, llegaron a participar más de 900 personas, casi 870 en formato Zoom y después un número cercano al centenar siguiéndonos por YouTube. Así que fue sin duda una asamblea virtual, remota, impresionante, digamos, por la cantidad de participantes y también, obviamente, que ahí estaba reflejado todo el sistema científico-tecnológico y las áreas de conocimiento presentes en Uruguay, porque estaban, bueno, todas las áreas que están catalogadas dentro del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores. Y además, investigadores no solo de la UDELAR, sino también de universidades públicas, como la UTEC, universidades privadas e institutos de investigación científico-tecnológica. Gonzalo, ¿cuántos miembros reúne el Sistema Nacional de Investigadores y cuál es su propósito más allá de la asamblea? Bueno, el Sistema Nacional de Investigadores, que fue creado ya hace más de 10 años, reúne cerca de 2.000 investigadores de todo el país en todas las ramas del conocimiento, 1.700 que son considerados investigadores ya activos y después están investigadores eméritos y asociados que están fuera del país. Y, bueno, los investigadores postulan a formar parte del SNI y son categorizados en cuatro categorías, desde iniciación y después tres niveles. Y, bueno, el objetivo principal es dar un incentivo a el desarrollo de la actividad científico-tecnológica en Uruguay. Y además de tener, como decía al principio, una categorización, o sea, un reconocimiento del nivel del investigador en su rama del conocimiento. El incentivo que se da es bastante pequeño, digamos, para los estándares internacionales, pero creo que lo importante es, lo más importante me parece que es esa categorización para que, bueno, los investigadores sean reconocidos por el resto de la comunidad. Y yendo a la Asamblea, Gonzalo, ¿cuáles fueron las resoluciones que tomó la misma después del rato? Bueno, hubo varias resoluciones, básicamente dos. Una referida a una declaración de tipo político, como usted decía, preocupados por la situación de la inversión en ciencia y tecnología. No solo, digamos, referente a los recortes de la ANI, sino a un problema que ya tiene larga data, que es la inversión del país, en términos generales, en ciencia y tecnología. En el año 2014, los candidatos a presidente firmaron un acuerdo en el cual se proponía atender hacia un 1% del PBI destinado a la inversión en investigación e innovación. Si bien en los últimos años hubo un aumento, pasamos de valores que eran entre el 0,2, 0,3, hoy en día estamos cercanos al 0,5, o sea, un poco por encima del 0,5, pero todavía estamos muy lejos del 1% y además lo que ocurre es que estas decisiones que se tomó, por ejemplo, en lo que respecta a los recortes de la ANI, en realidad, en vez de acercarnos a ese objetivo, nos alejan más. Gonzalo, todo esto que nos estás contando, ¿tienen previsto de alguna forma intentar hablarlo con las autoridades? Sobre todo teniendo en cuenta estos recortes que hubo hace unos días y que se explicitaron y que se explicaron detalladamente. ¿Para ver si puede darse algún tipo de marcha atrás con esto? Bueno, la segunda resolución hace un poco también referencia a esto que tú planteas. La segunda resolución es la creación, el propósito de la creación de una asociación de investigadoras e investigadores del Uruguay que oficie como vocero de toda la comunidad. Estamos hablando, como decíamos, de más de 2.000 personas que integran la comunidad de investigadores y las cuales un número muy importante participó de esta iniciación. Y bueno, entre los objetivos de esta asociación se creó una comisión provisoria que tiene planteado entablar un diálogo con las autoridades y no solo con las autoridades nacionales, el Ministerio de Educación y Cultura, la ANI, sino también con los otros organismos integrantes del sistema científico-tecnológico, sean las universidades, los institutos de investigación o también la Academia Nacional de Ciencias. Gonzalo, ¿y cómo afecta puntualmente este recorte? Es decir, ¿en qué ejemplos concretos podemos hablar? Porque hablamos en términos generales de, bueno, va a haber menos plata disponible, pero ¿en qué se traduce eso? ¿Es en becas? ¿Es en preparación? ¿Es en ese incentivo? ¿En proyectos de investigación? En proyectos de investigación. Porque también está el aspecto de, por ejemplo, acceso a revistas científicas. ¿Cómo en la práctica se afecta? Justamente esos tres son los rubros más afectados en este recorte de la ANI. El apoyo a los proyectos de investigación, la ANI hace convocatorias anuales a varios fondos, pero en particular uno de ellos es el Fondo Clemente Estable y el Fondo María Viñas, en el cual se aprueban un cierto conjunto de proyectos, generalmente mucho menos de los que se presentan y de los que están clasificados como proyectos de gran nivel o de excelencia. Típicamente, de estos proyectos de buen nivel, de gran nivel o de excelencia, se aprueban solamente uno de cada cuatro o cinco proyectos. Este recorte lo que va a significar es aún disminuir esa cantidad de proyectos. Y también tenemos que señalar que esos proyectos que se aprueban, yo tengo algún proyecto de la ANI y he tenido, son con montos que en términos internacionales son pequeñísimos. Estamos hablando de proyectos típicamente que por año otorgan 10, 15 mil dólares para compra de equipamiento, pago de becarios para participar del proyecto, insumos referidos al proyecto, etc. A su vez también va a haber recortes, según lo planteado, en becas de posgrado, becas de maestría y doctorado. Y por último, también otra preocupación muy grande que tenemos es el recorte que será aplicado al portal Timbó o al acceso a la bibliografía. Uruguay tenía la particularidad de que con cualquier IP desde Uruguay, como en cualquier dirección desde Uruguay, uno podía acceder a una base muy amplia de material biográfico de las revistas internacionales. Y hoy sabemos que eso es imprescindible. Para poder desarrollar una actividad científica activa y al día, es necesario estar accediendo a las revistas y a las publicaciones que se están dando. Bueno, hubo un recorte muy importante, más del 50% del fondo al portal Timbó, y eso significó la reducción de una gran cantidad de revistas. Bueno, todos estos son preocupaciones concretas que han llevado justamente a esta respuesta de la comunidad de investigadores. Gonzalo, el gobierno, como para dar un paso atrás de esta medida, anunció el 11 de marzo al Ministerio de Educación y Cultura que le iba a dar una partida extra de investigación a la ciencia y demás de 57 millones de pesos. ¿Esta asignación puede tapar algo? ¿La quita anterior? ¿Cómo queda ahí la tabla? Bueno, para manejar números y quizás pasarlos a dólares, que uno está más al grado de trabajar con ese tipo de números. Esos 57 millones de pesos corresponden a del orden de un millón casi 300 mil dólares. Y en términos comparativos, la reducción que tuvo el presupuesto de la ANI estuvo cercano a los 9 millones de dólares. O sea que ese millón 300 es un número muy reducido. Estamos hablando del 13, 14% de ese monto de reducción. Pero aún tomando en cuenta eso, uno tendría que empezar a hacer un análisis más fino de lo que significan este millón 300 o también se hablaba del millón 600. Porque dentro de ese monto, por ejemplo, están programas que ya había comprometido en instancias anteriores el gobierno. Por ejemplo, el fondo BAS Ferreira del MEC, que era un fondo que se estaba convocando cada dos años y estaba planteado para realizar este año. O también aportes que se plantean por parte de UTE, por un monto del orden de unos 200 mil dólares, 170 mil dólares para ser más preciso, cuando en realidad UTE en los últimos años, a través del Fondo Sectorial de Energía, venía aportando muchísimo más del orden del millón de dólares. O sea que en sí, si uno se pone a analizar ítem por ítem, parecería que el monto que se está planteando de reasignación es bastante menor y sin duda muchísimo menor del recorte que se aplicó. La última, Gonzalo. ¿Cómo estamos en el comparativo regional con los vecinos, por ejemplo? ¿Cuánto es el porcentaje de PBI que se le aporta a la investigación y a la ciencia, por ejemplo? Bueno, a nivel regional, a nivel de América Latina, digamos, somos de los países que tienen menor porcentaje de PBI destinado a la ciencia y la tecnología. Y también es muy bajo el número de investigadores por, por ejemplo, millón de habitantes, comparativo, por ejemplo, con Argentina o con Brasil o Chile, digamos. Entonces, por ahí hay un camino muy importante todavía a recorrer en cuanto a mejorar la inversión y también en cuanto a aumentar el número de investigadores. En lo que arrepente a la calidad, el nivel, bueno, ahí sí, digamos, estamos muy bien. El nivel de los investigadores uruguayos es muy bueno. Por ejemplo, me dio en términos de publicaciones científicas por cantidad de investigadores. Pero lo que tenemos que mejorar es la inversión, ampliar, porque sin duda lo que ha ocurrido en este tiempo, y ustedes lo remarcaban, es mostrar el aporte que puede hacer una comunidad científica activa y de buen nivel a problemas que tiene el país, como por ejemplo, en este caso, la pandemia. Gonzalo Tancredi, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros. Vamos a seguir atentamente, obviamente, las eventuales reuniones que puedan ver con las autoridades y ver si se soluciona un poco el tema este de los recortes para que la ciencia pueda seguir avanzando. Muchísimas gracias. Un abrazo, Gonzalo. Bueno, a las órdenes. Que sigan muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.